Cuando se trata de correr, muchas veces menos es más. Soy Fran de Long Long Run y si estás empezando a correr, en este video te explico cuánto tiempo deberías correr y cómo aumentar tu volumen de entrenamiento. Lo primero que tienes que hacer es contar en minutos y no en kilómetros, y eso por varios motivos. Primero porque cuando empiezas a correr, el foco tiene que estar en fortalecer tu corazón. Como consecuencia, sí vas a hacer kilómetros, pero no tiene que ser el objetivo. Si planificas tu entrenamiento en kilómetros, de alguna manera te vas a poner presión para llegar. Mientras, si lo planificas en minutos, sabes que nunca vas a correr más de lo que tienes planificado. Y por último tiene un beneficio práctico, es mucho más fácil planificar tu día y tu semana si sabes exactamente cuánto tiempo vas a correr cada día. ¿Y cuánto tiempo hay que correr cada día? Esto va a depender de varios factores como tu edad, tu peso, tu estado de forma. Lo ideal es empezar con un volumen de 20 minutos diarios. Si sentís que sos capaz de poder correr 20 minutos sin parar a un ritmo suave, entonces esto debe ser tu punto de partida. Si al contrario, tu estado de forma no te permite correr durante 20 minutos sin parar, lo que deberías hacer es empezar alternando caminar y correr. Por ejemplo, puedes empezar por caminar un minuto, luego correr un minuto y repetir eso hasta llegar a 20 minutos en total. Y si te sentís bien, lo que puedes hacer es cada semana agregar un minuto de corrida. O sea, mantener un minuto de caminata, pero una semana correr 2 minutos, a la otra semana 3 minutos, etc. Y esto hasta que puedas correr 2 veces 15 minutos sin parar con un minuto de descanso en el medio. Y entonces podrás empezar con un entrenamiento de 20 minutos de fondo suave, de fondo aeróbico. No importa cuál sea tu nivel, cuando empezas a correr, todos tus entrenamientos deberían ser a un ritmo suave, un ritmo aeróbico. Si no sabes qué significa, te lo explicamos en este video. ¿Cuántos días por semana debes correr? Depende de dos cosas. La primera es tu disponibilidad. ¿Cuántos días en la semana podés dedicar un tiempo para correr? Y la segunda es tu nivel. También depende de si te vas a dedicar 100% a correr o si vas a mantener alguna otra actividad como el gimnasio o jugar al fútbol, por ejemplo. Un plan de correr no se puede tomar de manera independiente a otras actividades deportivas. Y hay que darle mucha importancia a la carga de entrenamiento para poder mejorar y sobre todo para no lesionarse. Yendo a lo práctico, si estás empezando a correr, lo que te recomiendo es correr un día de por medio. O sea, correr un día y descansar al otro día. Y eso te va a dar 3 o 4 días de entrenamiento por semana. Si podés, te recomiendo mantener días fijos de entrenamiento. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Eso te va a ayudar a generar una rutina y ser constante. Y con la misma lógica, lo que te recomiendo es correr por la mañana. Así sabes que empezas el día con eso y no se te va a pasar. Con el tiempo podrías llegar a correr hasta 5 o 6 días por semana. Pero no más que eso. Es muy importante mantener por lo menos un día de descanso en la semana. Y cuando hablamos de día de descanso, es un día de descanso. Un día en el cual no vas a hacer ninguna otra actividad física o deportiva. Es muy importante respetarlo cualquiera sea tu nivel. Nosotros como corredores, aún con más de 100 kilómetros por semana, siempre mantenemos un día de descanso por semana, que suele ser el viernes o el sábado. Es físico, pero también es psicológico. No todo es correr. Si estás empezando y corres 3 o 4 días por semana, lo ideal es no correr nunca más de 2 días seguidos. No tendría mucho sentido correr lunes, martes y miércoles y luego descansar de jueves a domingo. Y si ya estás corriendo 5 días por semana, idealmente deberías intercalar tus días de descanso cada 3 o 4 días. Lo que se suele hacer es descansar martes y viernes o miércoles y sábado, por ejemplo. Una vez que estés corriendo, para ir aumentando tu volumen de entrenamiento semanal, vamos a definir algunas guías muy prácticas. Lo primero es que nunca te debería costar terminar un entrenamiento o terminar agotado. Si es el caso, es que o aumentaste muy rápido tu volumen de entrenamiento o simplemente estás corriendo demasiado rápido. Entonces lo que tienes que hacer es primero asegurarte que estás yendo a un ritmo suave, un ritmo aeróbico. Y segundo, mantenerte ahí y no aumentar tu volumen de entrenamiento hasta que sientas que puedes terminar sin estar cansado. También es muy importante entender que el cuerpo necesita un tiempo de adaptación. Y por eso deberías mantener durante por lo menos 2 semanas un mismo volumen de entrenamiento antes de aumentarlo, aunque te parezca muy fácil. Y con esta base lo que puedes hacer es agregar 5 minutos a tu corrida diaria cada 2 semanas. O sea, si estabas corriendo 20 minutos, empezar a correr 25, luego 30, 35 y hasta llegar a 45 minutos. Una vez que llegues a correr 45 minutos sin parar, lo que deberías hacer es mantener este volumen durante por lo menos un mes hasta que tu cuerpo lo asimile. Esta lógica es la misma que usamos en nuestros planes de entrenamiento para empezar a correr. Y puedes descargar el tuyo en el link que te dejo acá arriba y abajo en la descripción. Para correr más también puedes agregar días de entrenamiento a tu semana. Para eso te recomiendo no agregar más de un día de entrenamiento en la semana cada mes. Y cuando agregues un día de entrenamiento a tu semana, no aumentes al mismo tiempo la cantidad de minutos que vas a correr. Ejemplo, cuando llegues a correr 4 días por semana 30 minutos, te da 120 minutos por semana en total. Y ahí tenés dos opciones para aumentar tu volumen. Agregar un quinto día de entrenamiento o agregar 5 minutos a tu corrida. Pero no hagas las dos cosas al mismo tiempo, sería aumentar demasiado la carga de entrenamiento y no dejar tiempo a tu cuerpo que lo asimile. Igualmente y sobre todo si corriste mucho durante el año, puedes tomar una o dos semanas de descanso, sobre todo si te vas de vacaciones. No vas a perder nada. Hay estudios que demuestran que hasta 30 días sin correr no se pierde casi nada y lo poquito que se pierde se recupera muy rápidamente. Pero si vas a parar un tiempo para tomarte vacaciones o descanso, cuando retomas el entrenamiento, que sea de manera progresiva corriendo menos minutos de lo que venías haciendo antes de parar. No te olvides, cuando se trata de correr muchas veces menos es más. Es mejor ser conservador corriendo un poquito menos, que arriesgarse a correr un poquito más, lesionarse y terminar corriendo mucho menos. No te olvides de descargar gratuitamente un plan de entrenamiento para empezar a correr con una guía en el link que te dejo acá arriba y abajo en la descripción. Y si quieres recibir más consejos de empezar a correr, te dejo acá una lista completa de videos de nuestro canal. Ahora los dejo que me voy a correr. Chao.